Música Porque ella ya había nacido, él nacía bien, ¿verdad? Yo venía, se lo agarraba, ya cuando ella hablaba, en ese niño nacía, yo lo agarraba, le cortaba el ombligo, porque el ombligo se les corta, se les mide cuatro dedos. Aquí pasa el, se les corta de aquí, esto es para abajo en la pancita del ombligo, ¿verdad? Esto, y esto para arriba, donde les va a cortar, y se les quema. Yo les ponía unos granitos de alcanfor, unos granitos de alcanfor, y les ponía la candela, les ponía la candela, y aquel ombligo, vea, caía, a los tres de ellas estaba caído, sanito, sanito, el ombligo, ¿sí? Eso es lo que yo le nacía. Sí, pero cuando era niño nacía, me sentía tan feliz, porque ya había salido con bien todo, el Señor me había sacado avante en todo lo que yo estaba haciendo. Y ahí uno siempre tiene que pedirle al Señor, ¿verdad? Porque él es el único que a uno le ayuda. Tener fe que Él lo va a sacar avante en todo. Sí, eso es lo único, ¿verdad? Que le puedo decir ya, porque... Y ahora que mi esposo se me murió, ya ya quedé solita aquí a la pobre de mis hijos, nada más. ¿Cuándo es que se murió? ¿Hace mucho? Hace, tiene ya... Seis años tiene muertos. Ay, qué picadito. Sí, tiene seis años ya. ¿Y para dónde van cuando se muere la gente? ¿Ah? Los muertos, ¿qué pasa con ellos? ¿A dónde van? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Y pues ellos van a la tierra, al panteón, que ya hay. Ellos dicen, ellos dicen que van al cielo, pero ellos no van al cielo todavía. Hasta que el Señor venga a buscar su pueblo, se va a saber quiénes se salvaron y quiénes no. No, no creo usted eso. Entonces, ¿qué es que el Señor va a venir a...? Él va a venir a levantar su pueblo, cuando Él venga. Él viene a levantar su pueblo, ¿verdad? Va a venir a llevarse lo que hicimos bien, a ver lo que se portaron bien y lo que hicieron mal. Van al lago de juego, dice. Y por eso a mí me gusta hacer bienes mejor, no me gusta hacer males a nadie. Porque, ay, si el Señor va a venir y me va a dejar al lago de juego, ni quiera Dios. Ok, y mira, esta otra pregunta. ¿Cuál es el parto que más recuerdas? ¿El parto más bonito que más recuerdas? Bueno, el parto más bonito que yo recuerdo es el de los gemelos, de las gemelitas. No, yo alcé dos partos de gemelos. Uno era de la mamá, se llamaba Concepción. Y el segundo que se llamaba, la muchacha se llamaba, se llama Cándida. El más mejor que tuve, el mejor parto que alcé de gemelos, fueron la de la Cándida. Fueron dos niñas, fueron. Sí, pero esas niñas hay tan tamaña mujerona, ya viera. Ahora fui a Nicaragua, cuantas que mi esposo demudiera. Y ahí están las mujeronas allá con Huila. Creo que hasta nietos tienen ya. Ok, vea esta historia. Digamos, hay muchas parteras así como usted, que aprendieron de su madre. Sí. Pero ya las hijas no quisieron aprender. Ellas no querían aprender porque les da miedo, sí. A ellas les da miedo. Es que yo tengo una muchacha que ellas son muy nerviosas con el asunto de la sangre. Son muy nerviosas. ¿Pero miedo o qué? ¿Qué cosa les da miedo? ¿Les da miedo ver sangre? Sí, eso es. Y que a la hora de decir, no, 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 mamá. Eso no me gusta, me dice. No. Ni quiere a Dios, dice. ¿Les da miedo ir al hospital? Que se van a mejorar ellas, dice. ¿Les da miedo? Pero y entonces, todos esos saberes, todas esas cosas que ustedes saben, ahorita se pierden. ¿Por qué? Cuando yo me vaya ya, ya se terminaron. Ya cuando me muera ya no. Ya termina todo porque ya aquí no quedan parteras, ya. Aquí al lado de Sigzaola está otra señora también que ya, ella era bastante inteligente para el zarneño. Ella se llama miña Cuenchita. Pero al buscarlo usted no llega donde ella. ¿Está viva ella? Sí, está viva. ¿Y como cuántos años puede? Ella tiene como, está así como yo, así está como yo la señora. ¿Por Sigzaola queda? Sí. Zambac, por Zambac, en Zambac. Ahorita voy a anotar ese nombre porque yo voy a ir a buscarla. De Bribri, de Bribri para adelante. Usted pregunta, en el, en el, allí vive una hija mía allí. Viva una hija mía que se llama Reina. Usted pregunte allí de, de Doña Celia. Esa es la suegra de mi hija. Ay, se le va a mojar. Esa es la suegra de mi hija. Y entonces, usted pregunte de Reina. Entonces Reina le va, le va a decir a dónde queda esa señora para, para que usted vaya a verla. Ahorita voy a anotar esos, esos datos. Yo creo que la última pregunta porque ya viene el agua. Ajá. Entonces, digamos, todo eso que ustedes saben, ya nadie va a saberlo. Ya no. ¿Y qué va a pasar con todos esos conocimientos, con todos esos? Bien. Ya eso termina ya porque ya, ya nadie quiere, ya nadie quiere aprender eso. Ya eso termina ya y ahora quedan solo unos hospitales. Sí, porque ahora la mayoría de mujeres no les gusta mejorarse en la casa, solo en el hospital. ¿Sí? Yo no, yo tuve mis 13 hijos y todos en la casa. Yo no anduve con, yo no anduve buscando partera ni nada. Mi partera era mi esposo que él me ayudaba. Él me ayudaba a eso. Y gracias a Dios, ve ahí están todos mis hijos vivos. Tengo, se me murió una, pero es que me la botaron una más que me la desnucaron. Pero tengo mis 12 hijos vivos. 12 tengo vivos. Son 5 mujeres y 7 varones. Y tengo en San José, tengo 2. Tengo, en San José tengo 3, 2 tengo. Ya voy a terminar con la última pregunta. ¿Qué mensaje le da usted a la humanidad? Ya. Sobre las parteras. Ya. Para las parteras, ¿qué papel las fungían o qué hacían o cuál es, cuál es el trabajo de ellos o qué cosas? ¿De quién? De las que parteaban, pues. Y el trabajo de las parteras es nada más darle cosas a las mujeres cuando ya están ya enfermas, que están con los primeros dolores de parto, yo lo que les daba era la hoja de limón fiollo con esencia coronada. Y eso era, vean, rapidito, venía ese niño para afuera. Eso es lo que yo les he recetado a todas las... Y yo a varias que se han mejorado, cuando van a ir al hospital, yo les digo que tomen eso. Antes de irse al hospital, que tomen eso. ¿Qué cosa? La, el té de limón, el té de hoja de limón criollo. ¿Té de hoja de limón criollo? Sí. ¿Eso para qué sirve? Es aborto. ¿Ah? Es para que el niño nazca rápido. El té de limón criollo con esencia coronada. Y esa mujer no pasa susto cuando el niño viene ya. Viera qué cosa más buena es eso. Yo a mí si eso es lo que les daba, cuando ellas ya les agarraba, ellas vayan para el hospital. Y era llegando y ya estaban listas ya. ¿Sí? Cuando ya ellas van al hospital, yo las alito así, con ese tecito que les doy ya. Cuando ya al hospital ya van listas ya. Ahí ves, no les da campo ni hacer el papeleo que van a hacer. ¿De una vez nacen? De una vez, sí. Y ahí van para la clínica a Honcrip. Supuestamente hacerle el papeleo para mandarlas para limón. Y ahí en Honcrip queda, ahí nace el Vila. Ahí nace y las mandan nada más para limón ya con su niño nacido. Bueno, ahora sí. ¿Cómo quiere que le llame? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo a Yona o partera? ¿Cómo? No, pero digamos, ¿de nombre o qué? Ah, bueno, mi nombre es Juan Hernández Cruz. Juan Hernández Cruz. Oye, Juan Hernández Cruz de selva, pero ya mi selva es mejor. ¿Y su selva quién era? ¿Su marido? Sí, mi marido era el selva. ¿Sí? ¿Y usted dónde parteaba? Bueno, yo soy de Nicaragua. Yo parteaba en Nicaragua porque allá fue donde, ¿verdad? Yo vine para acá, yo allá tuve todos mis hijos. Y allá me buscaban a mí, ¿verdad? Para calzar este, para ir a ver mujeres, así, ¿verdad? Para calzar los niños. Y allá todas las noches me iban a buscar en el día, ¿verdad? Y a mí, gracias a Dios, nunca se me murió ninguna, ninguna, ninguna mujer, ningún niño. Y bueno, se me murió un niño, porque en ese tiempo veníamos huyendo cuando la guerra, ¿verdad? Que veníamos huyendo porque, y andaba esa muchacha con nosotros. Y en ese tiempo, ¿verdad? Que andábamos huyendo, ¿verdad? Veníamos huyendo a que no los mataran, ¿verdad? Y la muchacha se mejoró a la hora de un río, allí por la virgen. Bueno, y viene, cuando yo, ¿verdad? Ella ya tenía, que me había buscado ella, ¿verdad? Para que la viera, a la hora del parto. Y cuando ya, ya se mejoró, ¿verdad? Llegó a buscarme y me dijo, bueno, ella venía con nosotros. Y el niño, el chiquito vino y venía naciendo de pies. Venía naciendo, de pies nació. Yo le decía a ella que hiciera, que hiciera lo posible de tener, de que el niño naciera, ¿verdad? Entonces yo, a ella yo le ayudaba, ¿verdad? Y me dijo ella que, que ella no podía, que era primeriza ella. Pero ella cobardó, ¿verdad? Porque decía que en ese medio que ella estaba así teniendo su niño, iba a llegar el sandinismo. Ella cobardó mucho y lo, y más bien ella lo horcó. El chiquito lo apretó y le horcó. Cuando él nació, ya nació hogadito ya, se horcó. Bueno, pero fue el único, ¿verdad? Que a mí se me murió. ¿Y aquí a Costa Rica cuándo vino? Uh, aquí en Costa Rica yo vine a crear toda mi familia. Vicente vino, Vicente tiene, el que vivía aquí, tiene, vino de, de, como de 40 días vino aquí. Yo lo traía tiernito. Lo más grande era el que traía era Julio, Juan. ¿Y cuántos años tenía Vicente? Vicente tiene 39, 39 años. Tiene Vicente. Ah, yo ya estoy aquí casi 40 años. Sí. ¿Y de una vez lleva carbón o no? No, vivimos mucho tiempo aquí en Cahuita. Aquí mis hijos estudiaron y ahí me fui. Los últimos que nacieron ya estudiaron allá en carbón, ahí en Lindirí, en carbón, ¿verdad? Que digamos que son los menores. Y yo, ¿verdad? Ahí me fui. Ahí en carbón, al ser, le voy a decir cuántos bebés, al ser tres. Tres bebés, al ser en carbón. Y ahí todo. Y ahora son unas mujeronas las muchachas. Ahora se le veo que se ofrendan de uno. Cuando lo ven ya uno ya todo viejo, se ofrendan de uno, ¿verdad? Y yo les molesto, le voy a decir que una es así. ¿Y en total como cuántos partos has atendido usted? Bueno, en Nicaragua atendí como, tal vez como unos 50 partos en Nicaragua. Y después vení para acá y aquí al ser, le atendí como, eran como, tal vez atendí como unos 5 partos aquí. ¿5? Sí, como 5 partos aquí. Y ahora ya no, y ahora no puedo porque aquí me enfermé, me cayó un derrame, me operaron de la cabeza, ahora me operaron de la rodilla, y era que mal que he estado. Pero yo ya, y si alguna me apareciera ahí, que pueda yo darle, yo le ayudo. Porque dejarla morir no puedo. Yo sé que, que yo siempre sé lo que sé y no la voy a dejar morir. Digamos, ¿y usted dónde la aprendió? Bueno, mi mamá era, ella era partera, ella me enseñó. Yo aprendí con mi mamá. Ay, cuando esa, ¿qué no le dije? Cuando esa muchacha se me borró ese niño que se, que se, que se le borcó. Este, andaba el muchacho de ella, andaba con el sandinismo. Ellos andaba con ella en la montaña, lo fue a buscar a la montaña. Y cuando él llegó, ya el chiquito había nacido. Yo ya había compuesto a la muchacha, ¿verdad? Y me dice el doctor que llegó a verla. Y ella dice, ¿y esta muchacha quién la vio aquí? ¿Quién la atendió? Yo, yo la atendí aquí. Le dije, porque yo le entiendo bastante a eso, le digo yo. Entonces, cuando, cuando el doctor la revisó, me dijo el que que me había enseñado, que eso estaba, tal vez mejor, esto está más, 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 mejor, dice, que como la dejan en el hospital, dice. Y ahí, él me felicitó, ¿verdad? Y, y ya el chiquito, ¿verdad? Él vio el chiquito y dice que no había ido descuido, que la mamá había sido, que lo había apretado a la hora de la nacida. Y no, ella fue la que no quiso hacer nada por el chiquito, porque tenía nervios. Pero sí, el único. Y vi otro parto de gemelo, de una cuñada de mi esposo. Esos y nacieron bien los dos. Y de esos nacieron de pie, también. El parto era, nacieron de pie los dos. Y ahí, nacieron bien, porque yo le decía a ella, no cobarde, no cobarde. Y ahí es ahora, uno tiene que ayudarle, ¿verdad? A la mujer, a darle valor. Pero si uno se va a poner a cobardar a la enferma, también no sirve. Yo siempre les di valor. Y ahí es todo, ¿verdad? Ahora ya, ya no puedo, ya sé nada, porque ya yo estoy muy vieja. Ya terminé ya mi juventud. Y ahora ya, bueno, pero si me buscara, ¿verdad? Yo siempre les ayudaría. Porque a mis hijas, ¿verdad? Yo vi a mi hija, una, se llama Emilia. La vi. Pero viera que ella estaba con, hay partos que son peligrosos. Ella nació la chiquita. Y yo, que la placenta, de verdad, no nacía. Y yo cuando ella la placenta no quiere, yo con el remedio que yo les hago para la placenta, les asilla, ¿verdad? Porque ahora ya no, ya no bebo a nadie. Le ponía, le ponía un puño, sale en la mano, en cada mano. Y les ponía a soplar una botella. ¿A soplar una botella? Sí. Y plas, caía la placenta rápido. Y ya no tenía ni hemorragia ni nada. Otra vez, repítame ese punto. Cuando, cuando la placenta no quieren hacer, se le pone un puño de sal en la mano, en la dos, y ya las apuñan así. Después se les pone a soplar una botella y cae la placenta rápido. Mira cómo es eso más rápido. ¿Qué secreto más rápido es eso? Eso es lo que yo le hacía cuando ellas no, no podían hacer la placenta. ¿A soplar como a tomar? A soplarla, a echarle aire a una botella. ¿Ella le echa aire a la botella? Sí, ella le echa aire a la botella, sí. Y el puño sale en las manos y ya. Eso es todo. ¿Y quién le enseñó eso? Pues mi mamá, no lo que ella era, ella era partera. Ella me enseñó eso. ¿Y tu abuela era partera? Mi mamá. ¿Y tu abuela? No. Mi abuela no. Mi abuela lo que ella, lo que ella sabía era hojalatera. ¿Hohjalatera? Hojalatera, sí. Eso que hacen balde, hacen cosas de sin. ¿Y qué más te enseñó tu madre? Ay, bueno, mi madre lo que me enseñó fue nada más a la educación a mis hijos. ¿La educación? La educación a mis hijos. Como ella me educó a mí, yo educo a mí y mis hijos también. Y ahora todos los niños que van creciendo son tan malcriados que no se les puede decir nada porque se tiran al suelo y se revuelcan y si es de pegarle a uno, le pegan. ¿A este cómo los malcriados? No, él no. La mayoría de él, así, así. Yo he visto niños, ¿verdad? Que si es de pegarle a la mamá, le pegan. ¿Cuál fue su primer parto? ¿No se acuerda? Bueno, mi primer parto, ¿de cuál? ¿De los calcé o de los míos? No, no, de los calzados. Bueno, lo lógico es que no me acuerdo ya porque alcé tanto que no me acuerdo cuál fue. No me acuerdo. No me acuerdo cuál fue el primer parto. Espérez, se va a acordarme. El primer parto que yo alcé fue el de una cuñada mía, de la Chepita, de un muchacho de mamá. No, él era un tamaño embrón, es ahora. Después alcé otro que se llama César, que era una cuñada mía también, se llama Tina. Digamos, le hace otra pregunta. Ajá. ¿Qué le iba a decir? A usted le enseñó a su madre. Sí, mi madre me enseñó. ¿Usted cuántas hijas tuvo? Son cinco hijas las que tengo. ¿Y a ninguna le enseñaste? Ninguna aprendió, porque a ellos no les gusta, no les gusta eso. No les gusta, le da miedo. Le da miedo eso a ella, dice. ¿Miedo qué cosa? Que se les vaya a morir. Que a ellos no quisieran aprenderlo, entonces le da miedo, sí. Sí, le da miedo. ¿Usted no tenía miedo? Yo no tenía miedo. Yo le digo que, porque yo le voy a decir que yo no fui estudiada, yo no sé leer, no sé nada. Pero le digo que si yo hubiera sido estudiada, yo hubiera estudiado para, para enfermera, para, sí, para trabajar en el hospital. Porque me sentía tranquila, ¿verdad? Competente de trabajar en el hospital. Y así como era yo, se me han buscado para ir a ver mujeres al hospital. El hospital, la gente se me ha buscado, la gente se me ha buscado, el hospital. Gracias por ver el video